Mira, ahí tengo un espejo así. Un espejo así. La hueá no tiene nada, gracias. ¡Hola chicos! Bueno, hoy día voy a hacer algo que tenía pendiente, que es un pequeño placer. A pesar que me carga las multitudes, y no porque está el tema de los supermercados crudidos, me lo debí hace rato de ir a la feria. La vez. La vez. La vez. La vez. La vez. La vez. Ok, ya vamos de vuelta. Llevo todo lo que necesito, y lo que no necesito también. Me encanta que en las ferias sean todos tan amables, todo sea de talla, todo sea así como camadería muy, muy, muy calidad. Salvo por la mala onda de los mismos consumidores, así la cara de la gente que iba a comprar, incluyéndome a mí. La mala onda. Eh, pero prefiero quedarme con la buena atención de los caseros de la feria. Ya, compré hartas cositas, harto verde. Oh, qué bueno huele. Muchas frutillas. Paseo de cojugo. Miren qué lindo. Bueno, de solo mirarlas como que me sube el ánimo, me pone de buen humor. ¿Hay algo más sensual que una frutilla? Eh, sí, hay varias cosas. Para navidad mi vieja me regaló una juguera, así que la vamos a estrenar hoy día haciendo un rico jugo frutilla. Sin embargo, vamos a hacer un buen humor. ¡Vamos a hacer un buen humor! ¡Vamos a hacer un buen humor! ¡Vamos a hacer un buen humor! Amigo, gracias por la juguera. Funcionó perfecto, así que le voy a sacar el jugo. Bueno. Estos últimos días no he dormido casi nada. Yo debería grabar esto. Estos últimos días he pasado en vela, estoy sufriendo un insomnio así, brígido, tengo que tomar acciones de eso. Pero me ha pasado algo súper interesante. Llega un momento en la noche que estoy tan cansado, pero mi mente sigue tan activa que se me ocurren muy buenas ideas. Y me di cuenta que saliendo a la calle muchos me decían, oye, no te da susto que te roguen la cámara y esto y esto y esto. Y otro que al final me terminé como así goceando un poco. Entonces salía con la cámara dentro del bolso. Entonces cuando ocurría algo interesante, sacar la cámara y estar grabando, ya el momento había pasado. Y me estaba perdiendo de cosas. Pralad me mostró un strap, donde está la correa y tenía un pasador para tomar la cámara y sacar la foto. Anoche, como en este momento no me puedo dar el lujo de seguir comprando cosas, Entonces dije, me lo voy a hacer y en volar funciona. Tomé el strap que venía con la cámara, el cual lo pongo acá. Y a esta cámara le puse esta carabina y simplemente la engancho. Y así quedo con la cámara a mano. Ahora necesito grabar. Si quiero grabarme a mí, simplemente la sala. Entonces se me va a permitir grabar mucho más rápido en la calle. Y esta es una de las tantas ideas que se me ocurrió anoche. A veces tiene su recompensa quedarse desvelado toda la noche. Y eso sería todo. Ahora voy donde tengo un amigo. Hasta el cumpleaños. Volvemos temprano, si es domingo. Volvemos temprano, si es domingo.